Me invitas una copa o te la invito Me invitas una copa o te la invito Tenemos que brindar por nuestras cosas No vamos a llegar a emborracharnos Nomás nos tomaremos cuatro copas Me tienes que decir por qué te fuiste Yo tengo que saber cuál fue el desastre Si sé que por mi amor te consumiste Me tienes que decir por qué me odiaste Quisiera retener en ti la vida Quisiera revivir aquel pasado Volver a ser el dueño de tus ojos Sentirme entre tu amor aprisionado ¿Quién sabe cuántos años han pasado? La vida nos dejó las almas rotas Y estamos recordando nuestra historia No mal mientras tomamos cuatro copas Quisiera retener en ti la vida Quisiera revivir aquel pasado Volver a ser el dueño de tus ojos Volver a ser el dueño de tus ojos Sentirme entre tu amor aprisionado ¿Quién sabe cuántos años han pasado? La vida nos dejó las almas rotas Y estamos recordando nuestra historia No mal mientras tomamos cuatro copas Volver a ser el dueño de tus ojos Volver a ser el dueño de tus ojos